Bueno, mira, Trineto no me gustó, de verdad, o sea, perdimos, perdimos inocentemente ese partido. Panamá sabemos que es una potencia superior y pues nos ganó bien, nos ganó bien. Panamá está trabajando muy bien, tiene muchos atletas jugando en el extranjero, nosotros no. Y el partido del día de ayer, te podría decir que... No, el sábado, perdón, estoy desfasado porque me vine corriendo por esta situación. Ese partido, pues te digo, es para que el profetena pruebe jugadores. Por ahí decían que por qué no jugamos en una fecha FIFA, que por qué jugamos en una fecha no FIFA, que por qué... Mira, queríamos jugar con Jamaica, Jamaica en fecha FIFA va a jugar un torneo y no puede jugar con nosotros. Entonces, nosotros adelantamos la fecha FIFA devolviéndole a la Liga Nacional. ¿Por qué no corremos más el torneo de Liga Nacional? Porque necesitamos un campeón y ese campeón tiene que quedar registrado en CONCACAF. No se puede correr el torneo a terminarlo cuando se nos dé la gana porque CONCACAF ya nos está exigiendo el primer campeón y el primer nombre para la CONCACAF. Entonces, obviamente, llevamos tiempos y no podemos atrasar mucho el torneo. Agradecemos mucho a la Liga Nacional cómo nos apoya, pero obviamente también somos respetuosos de sus torneos y por eso es que no movemos las selecciones. Creo que probamos caras nuevas, creo que el profetena ya vio quién le puede servir, quién no, quién se puede sumar a la selección. Para mí esta era una selección B de Guatemala y el profetena va a ser ya su selección A, ya sabe quién le funciona y quién no y creo que son más preguntas para él, pero te digo, en resumen, los dos partidos que perdimos me dio mucha cólera porque hubiéramos podido estar a un pasito más de la Copa América. No lo logramos, pero seguimos trabajando para el Mundial. Claro, si bien es cierto, el objetivo principal ya lo sabemos todos, que es el Mundial. Pues no fracaso, como te digo, Copa América fue una casualidad, es lamentable porque el tipo de torneo nos tocó dos veces Panamá, yo estoy seguro que si por ahí no hubiéramos jugado dos veces con Panamá y hubiéramos jugado con El Salvador o hubiéramos jugado con Martinica dos veces, pues hubiéramos tenido más chance de poder estar ahorita ya en esta clasificatoria, pero finalmente fue suerte y te podría decir mala suerte. Claro, de noviembre, ¿por qué no se utilizó al menos una, sabiendo que se había utilizado una fuera de FIFA? Porque jugamos ahorita en una fecha fuera de FIFA, hubiéramos podido jugar esta fecha FIFA devolviéndole esta fecha no FIFA. Lo que pasa es que el rival, que era Jamaica, todavía está en eliminatoria y entonces él podía jugar en una fecha no FIFA y por eso lo hicimos así. Obviamente nos hubiera gustado jugar en la fecha FIFA, desgraciadamente los bloqueos y el corrimiento de ese torneo nos atrasó más el torneo. Claro, pero al final... Sí y no, porque jugamos en una fecha no FIFA y para la gente que dice que no sumamos puntos FIFA, sí sumamos uno y medio puntos FIFA con este empate contra Jamaica, o sea, sí se sumó. Si no hubiéramos jugado ese partido y jugamos uno en fecha FIFA es lo mismo, hubiéramos jugado un solo partido. Al final, como te digo, me hubiera gustado jugar los dos, pero el problema es que la liga se apretó mucho y tiene que terminar sí o sí ahorita en diciembre, porque necesitamos ya el primer campeón y el primer nombre de CONCACAF, CONCACAF ya lo está pidiendo. ¿Esta es la explicación, se puede decir, a la crítica de los partidos que se decía que se había preferido jugar Liga Nacional y no partidos para el Mundial? Totalmente, es CONCACAF, es CONCACAF porque CONCACAF nos exige a nosotros un primer campeón, entonces tenemos que ya nombrarlo y los otros dos, digamos, que representan a Guatemala terminan ahorita en mayo. No podemos correr el torneo para junio o julio, porque los dos restantes nos los pide CONCACAF en mayo. Gracias. Gracias.